El intento nomás es ahorita, porque vinimos, nosotros no tenemos mucho, pero mi familia nos ayudó para venir a visitar un tiempo y queríamos aprovechar principalmente, primeramente, investigar cómo están los hermanos, cómo están las hermanas, qué es la situación, cómo nos están tratando, qué es la meta. Yo me imagino que la meta es ir a los Estados Unidos. Entonces, yo ya le había comunicado desde hace mucho, información. Nosotros que estamos allá, obtener la información para iniciar el proceso, para que cada uno pueda empezar a legalmente obtener entradas, ya sea un permiso de trabajo. Y eso es lo que estamos aquí para confirmar, si mi sospecha era cierta. Y así, no perdemos nada, nomás viene y miren, los que quieren, ya teniendo una presentación completa, podemos presentar y decir, miren, los que quieran empezar un permiso de trabajo, empiecen aquí, esto van a ser, esto ocupan, vengan aquí hasta ahora. No más queremos ayudar, no somos iguales. Iguales, sí. Pero, pero, pero si se puede ayudar, ¿por qué no? Sí, porque sí, pero sabes que es ayudar. Sí, sí. Porque no sabe nada aquí. Sí, por eso. Sí, no sabe, no sé si tú puedes ayudar a nosotros para hacer, para hacer una permiso de trabajo allá. No, podemos investigar y podemos comunicar lo que aprendemos. Ustedes lo van a hacer por ustedes mismos, yo no puedo hacer nada por ustedes, pero yo les puedo comunicar la información. Digo, eh, ¿sabes qué? Me investigué aquí y me dijeron en la oficina del gobierno que si meten estos papeles y esto. Con la diferencia de que porque somos familia, cuando nos digan, oh, no, no se puede, nosotros vamos a decir por qué. Otra gente tal vez lo agradece. Porque competencia, envidia, odio, no me importa. Pero nosotros vamos a decir, a ver, ¿por qué no? ¿Qué es la diferencia? El color de la piel, la nación de origen. Entonces nosotros vamos a investigar con una, con una causa más profunda, más allegada a ustedes como familia. A ver, yo tengo familia, o sea, cuando yo me, cuando nosotros vamos a investigar allá, pues. Entonces para, porque el gobierno hace trampa y hace trucos y hace cosas malas, pues. Y les digo abiertamente que no dudo que en cuanto empiecen a meter como papeles y todo eso, van a sacar una pendejada, van a sacar algo, una, algo. Ya saben cómo son. No quieren ayudar, pues, o sea, el gobierno, el sistema. Entonces nosotros lo único que podemos es como abogar, como defensa, como tipo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es la diferencia? A ver, ¿qué ley respalda lo que me estás diciendo? ¿Qué es la diferencia de una persona de IT que agarra un permiso de trabajo a un mexicano? ¿Por qué me estás diciendo? Si, si llega a pasar, no digo que, que, ojalá no pase. Pero hay que estar preparados para todo. Como tú me dijiste, soy uno de IT y es un poquito diferente. Yo voy a decir por qué. Es un ser humano igual que el otro. Entonces, como le digo, ustedes van a hacer todo. Nosotros no vamos a hacer nada más que obtener información. Y más o menos, yo sé que hablando con gente, gente latina ha estado haciendo esto por mucho tiempo. Y cuando tengamos más información, la gente nos dice, mira, haz esto. Mira, haz lo otro. Porque ellos ya lo han hecho y cruzas a trabajar y tienes el hijo allá. La mujer. Por ejemplo, un ejemplo de cosas que puedes hacer. Ya estás allá trabajando y la mujer tiene que dar hijos. El hijo ya nació, ya está, como se dice, ya suya. Cositas así que como apenas están viviendo esto por la primera vez. La gente de cafés ya no han hecho mucho. Y nos pueden dar información como, oh, mira, mira, ve para acá o haz esto o pide esto o pide el otro. Porque ya lo han vivido por experiencia. Y sé que podemos ayudar al menos en obtener ventaja en información. Y es lo que nosotros, ya estando aquí. Y es lo que nosotros, ya estando aquí. Y es lo que nosotros, ya estando aquí. Ya sabemos, porque yo ya lo sabía, que no vinieron desde lejos para quedarse aquí. ¿Y tú siempre vives allá? Sí. ¿Tú? Hasta ahora. Sí. Pero tengo familia aquí. Entonces, estamos viendo qué se ocupa, qué poquito podemos hacer. No tenemos mucho. Pero cuando hay amor, se hace el esfuerzo para, oh, mira, ¿sabes qué? Tengo mi... No sé, no puedo hablar mucho porque no vengo a prometer el mundo. No vengo nomás a hablar. Yeah. Pero cosas me están entrando a la mente como, oh, le voy a preguntar a mi abuelita esto. El otro, el otro, a ver qué se puede salir. Pero mejor lo digo callado porque no vale nada al menos. And we want to know what we need, right? So. How we can help.